Da tú el brazo a Rosa y no la sueltas. De tu cuenta corre que ese musiquete no cruce una sola palabra con ella. No te preocupes. Hágame usted el favor de oírme dos palabras, solo dos palabras. Va usted a saltarle un ojo si se acerca con la punta del paraguas. Yo le suplico que a mi poca precaución otorgue su perdón. Pues perdonada, desde luego queda usted. Gracias, señora. No hay de qué. No sería muchísimo mejor cerrar un paragüitas de los dos y así juntitos, agarraditos, marcharnos al café de San Marcial, mandar que nos preparen enseguida un solomillo y unos langostíes y unas chuletas y unas croquetas. ¿Qué tal? No me parece mal. Qué chasco tan superior se va a llevar el buen señor. Ay, no sé qué pasa por mí, me da rugor decirle usted que sí. Mi cielo, mi bella uní, ya usted verá lo que hay aquí y apreciará qué corazón. Relleno de algodón. Diga usted, ¿y si nos viera juntos mi mamá? ¿Su mamá? Pues tapándonos así no nos verá. ¿No nos verá? Por supuesto que usted me solicita con buen fin. Sin duda alguna. ¿Usted soltero? Por mi fortuna. ¿Su nombre? Julio Ruiz. ¿El actriz? El actor. ¿Qué horror? ¿Qué fama tiene usted de aquí y de aquí? Ya lo sé. Esas son habladurías que andan por ahí. ¿Qué maldad? Pues desde hoy, si usted debe ser el dueño de mi amor. ¿Qué de hacer? Jure morigrarse. Yo se lo juro a usted. Jure que ha de emendarse. Eso sí que no lo sé. Vámonos ya, paloma mía, que el café de aquí está muy larguito. Pues para no mojarnos tanto, mejor es tomar un cochecito. Ya la he flechado con mi tipo seductor. Ya está muerta de amor. Ay, qué ganitas tengo hermosa de llegar. Más tengo yo para almorzar. En cuantito paga almorzar este gaché. Pobrecito Ruiz, yo se lo diré. En cuantito paga almorzar este gaché. Pobrecito Ruiz, yo se lo diré. Pobrecito Ruiz, yo se lo diré. Pobrecito Ruiz, yo se lo diré. Pobrecito Ruiz, yo se lo diré.